Lo que yo he sido muy claro y muy puntual y nos tiene de alguna manera tranquilos, en el PAN contamos con los suficientes perfiles idóneos de hombres y mujeres preparados para tener cualquier posición. Yo creo que hoy lo que nos genera tranquilidad es precisamente el actuar, como lo está haciendo la gobernadora, con una agenda completa, una agenda que está cumpliendo compromisos que hizo en el desarrollo de la campaña, donde está atendiendo los sectores, donde es sensible a las necesidades. Entonces reitero, tomaremos las mejores decisiones. Obviamente yo veré por el PANismo, por mis liderazgos, por mis perfiles. El PRI tendrá que hacer lo suyo, el PRD tendrá que hacer lo suyo.